Ahí está grabando. Yo estoy listo. Listo y preparado, hombre. Déjame... Déjame meterse al radio. Allá está. Aquí estoy con Tomarindo, con mi compa Godito y mi compa Gerardo Ortiz. Se aventaron unos correditos nuevos que me están pidiendo la gente. Tienen rato diciendo que grabé un video con mi compa. Aquí lo tenemos. Tranquiló la doña que le cortó el pelo, pero aquí anda. Ningún mejor. Puro de este, puro de esta raza. Aquí estamos de nuevo. Un nuevo corredito que se llama El Pelo Chino. Ya lo habían escuchado, pero ahorita con mi compa Tamarindo para que lo escuche raza. Ahí estamos. Vamos a hacerlo así. Me lo hacemos bien o primero. Traigo una martea trincada Mi vida aprende de unirlo Son mis actividades Relacionadas con vicios Mi sueño soy traficante Pero soy muy productivo Mi rostro mal encachado Son mis fachas de maleante Tu presencia le incomoda Cuando llego a los lugares Oseanis Alemania Oseanis Alemania Oseanis Alemania De esta carrera mafiosa De esta carrera mafiosa Comandantes, generales El gobierno, autoridades Solo un coronel Solo un coronel se ocupa Con este poder tan grande En la perla zapatilla Según sus actividades Oficinas Oficinas, capitanes Empleados Para el equipaje Y un equipo preparado Y un equipo preparado Con sus radiosada Al cáncer Una empresa organizada Por eso salió adelante Y se ocupa algún apoyo Hay empresas auxiliares Con él Y sus muchachos El gran apoyo Del cartel Con Juanito Mi respeto Y el señor Y el señor Guzmán Lo sabe Con el cerebro alterado Con las armas por un lado Las pecheras, los rosarios Y las tondras circulando Como si estuviera en guerra Y el gobierno anda asustado No se asusten Soy el diagón Solo cumplo mi tabaco Y mi gente va de frente Y así vamos coronando La risa desparpagada Y las armas apuntando Saludos para mi compa Carlos de natucorredos.net Para mi compa Beto Sierra Que le gusta mucho el corrido De los chinos Para mi compa Chavo Y para mi compa Arley Salud Para mi compa Arley Para las razas Enigma Mi compa Pollo Lizárraga ¿Por quién más? Para toda la clica de Enfitri Cuyacán Para toda la raza que anda jugando Para mi compa Beto Sierra Para mi compa Beto Sierra Beto Sierra Beto Sierra Para todas las razas que dice Estamos al tiro Estamos al tiro Ahí quedó este Ahí quedó este Esto Records